¿Qué está pasando en mí? No sé explicarlo o no Indescripción entre ella y tú, y tú ¿Qué día te encuentro a ti? ¿Qué noche pensaré? En su mirada que me matará ¿Qué es ella que está volviendo un loco? No sé Ella que sonríe cuando yo la miro ¿Qué? Me quieres más y más Ella que camina como un atopo del yo ¿Qué? Ahora ya no sé lo que hacer Cuando está frente a mí Poco me falta que Me pierda en sueños locos No volveré Ella me llamará Sé que la seguiré Ya no distingo la realidad Ay amor Ah Ah Se ella que Lo dige cuando yo la miro ¿Qué? ¿He다면 y tú? Ella que, no dije cuando yo la miro tú, que me quieres más y más Ella que, camina como una topo de yo, que, ahora ya no sé lo que hacer Ella que, es todo lo que quiero ahora yo, que, ya no sé lo que hacer Ella que